... ...por toda República Dominicana. Leí ahorita de que ella no va a residir en San Francisco de Macorís y ella puede residir en Australia. Y eso no importa, porque ella va a ser repudiada en cualquier parte del planeta o el universo donde vaya. Y hago esta parte, esta locución, porque se me fue contactado para yo realizarle un alofoque sin censura a ella. Y yo lo negué. Dije que no. No me interesa entrevistar a Marlene Martínez. No me interesa estar ni dos centímetros, ni un metro, ni dos metros de una persona que es una... No quiero estar respirando el mismo aire en el mismo sitio, de una persona que fue parte de quitar... ...a una inocente niña de 15 años que pudo haber sido presidente de la República, astronauta, doctora, una doctora que salva muchas vidas, una médico cirujana, una vaina, lo que sea. Le quitaste esa oportunidad. Y el día de hoy, tú ahora mismo estás durmiendo con aire acondicionado, comiste la comida a lo mejor que no habías podido disfrutar hace tres años, tienes tu hijo preso a 30, que vamos a trabajar en el sentido de que estaremos vigilantes, de que él cumpla su 30 completico. Día por día. Día por día. Y que espero que nuestra procuradora... ¿Cómo se llama? Milagro, ¿verdad? Germán, la procuradora. Miriam. Miriam Germán. Cheque si tú tienes algún tipo de privilegio en prisión. Que tú no puedas tener privilegio en prisión. Tú tienes que ser un preso común. Tú no puedes tener acondicionado, ni celular, ni nada, ni visitas conyugales, ni nada. Porque tú fuiste un manganzón, que no supiste salir de una situación que tú creaste. No fue responsable. Un millón de veces. Entonces, Marlon, tú tienes que hacer 30 y perderte de todo este hermoso mundo, de tu ir al zoológico, de mirar el mar, de viajar. Esa buena vida que tenía. Y Marlon sabe de que a ella eso le va a faltar, su hijo. Porque como ella encubrió todo el crimen, yo sé que a ella le duele eso. Y que todos los días ella va a tener en su mente el nombre de esa niña y de esa familia que destrozó y esa comunidad. No me interesa de ninguna manera entrevistarte, ni pagándome. Esta plataforma no se va a utilizar para que tú ni siquiera trates de decir ah, buscando justificación de lo que hiciste. Muy buenas noches, Priena. Gracias por llamarme. Ingridalgo de este lado, Ingridalgo Martínez. Sobre la pregunta que me realiza de que la señora Marlon Martínez contactó a alguien llamado a los foros, que particularmente, y que me excuse, y que no se ofenda, pero no sé quién es, a los fines de que él la entrevistara. Eso es falso. Lo primero es que la señora Marlon Martínez no ha tenido contacto con nadie, de ningún medio, ni lo va a tener. Marlon tiene un contrato firmado con nuestra oficina, con García y de algo ya asociado, que para hablar de ese proceso tenemos nosotros que autorizarla. Por lo cual, dementimos categóricamente que la señora Marlon Martínez haya tratado de localizar a alguien, llámese a los foros o a cualquier otro medio de comunicación. Eso no es cierto. Así que si ese señor está diciendo eso, lo primero, que si es un comunicador o un periodista serio, debe señalar los retos, yo los reto a que él suba a su plataforma la conversación que tuvo con la señora Marlon Martínez, porque me imagino que la grabó, el número con el cual ella tuvo contacto con él. Los reto a que la suba. Nosotros no estamos dando sobre ese proceso ningunas declaraciones de prensa. Y por el momento, medios de comunicación acreditados, nacionales e internacionales, han hecho contacto conmigo, como la representante de ella, con Ingrid Algo, y hasta el momento no hemos dado ni vamos a dar declaraciones. Cuando hablo, hablo en segunda persona, pero se trata de ella. Así que te reitero, si él dice que lo contactaron, que presente el número y que presente la grabación mediante la cual ella lo está solicitando. ¿Eso es falso? Falso. Señores, eso pasó. Esa fue la declaración que dio Ingrid. Esa es una mujer muy recta en cuanto a lo que su cliente o ella vayan a decir. Yo pienso que Santiago Matías a lo foque se dejó llevar de cualquier pata voladora. O un familiar. O un familiar o un amigo cercano a la familia que quería brillar o que quería buscar ese pay de pesos con eso. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque esa mujer le hace pasar un más rato a cualquiera. Santiago Matías es una mujer muy preparada. ¿Se entiende? Cuando una persona coge un caso así en contra de la corriente totalmente que tiene capacidad para muchas cosas. ¿Se entiende? Y para que eso quede limpio, Santiago Matías a lo foque tiene que presentar la prueba que él quién fue que le dijo eso y todo para que él quede limpio. Y esa mujer no le dé para él. Porque si le da para él. Hay problemas. Hacer aclaratoria. Santiago tiene que hacer aclaratoria. Entonces, porque es una acusación un poquito, como ustedes saben, un poquito fuerte. Es una cosa que quiero decirle a él. Cuando yo vaya allá a lo foque, no quiero tanta gente allá adentro. Porque siempre, no, no, siempre. Pero no es lo que tú digas. No, no, no. Yo le estoy diciendo a él, no. Cuando yo va, no. Nosotros aquí ponemos la regla a nosotros. No, es que no quiero tanto. Ah, pues no lo hago en la entrevista. O sea, que ellos tenemos problemas. No, tú no tienes problemas. Tú tienes problemas con él. No, pues yo tengo problemas con él. Él lo va a tener conmigo después. Eso es. Es más, yo te lo dije ya. Él lo está viendo eso. Yo no, hay doctor. Quiero ahí. Mío, mío. Hay doctor. Jessica tiene que ver. Tú, tú, yo, no. Tú, mata a uno. Oye. Jessica. Sí, Jessica. Es que yo apoyo a todo. Yo apoyo a todo. No, Navi, no. Porque Navi yo he visto ya que no se puede ser tan guarente. No, no. Navi, Navi y una funda de hielo saben igual. No, yo no había visto qué muchachos este. Yo creo que la familia Navi. Y atención, Navi es que sale, que sale a veces en Alofoca. Que sale por atrás de la cámara a veces cuando se ve un lío. Y yo voy a decir una cosa. Navi es tan de pinga. O sea, la fama de Navi en Alofoca Radio es tan de pinga, tan de burla, que la gente no sabe que Navi es uno de los DJs que más cobra y más fiesta tiene en la capital. Sí, porque... Lo que pasa es que el tipo ha quedado tan de pinga en el programa. O sea, en el programa, hay gente que dice, ¿qué hace Navi ahí? Pero cuando tú averiguas qué es Navi, por ejemplo, en las principales discotecas de la capital, el DJ que más ha solicitado es Navi. Pero como llegó a... Alofoca Radio. Y no le ha sentado y nunca está sentado. ¿Por qué? Siempre se quilla. Pero parece que tiene una amistad muy buena. Santiago no es. Sí, sí. Alofoca Radio. Lo bueno es que Santiago siempre respeta a sus empleados, en sentido de pago. Santiago, porque a mí me gusta lo de Santiago, porque Santiago no te respeta más por decirte yo te respeto. También te respeta por esto. Y eso vale mucho. Entonces, Santiago, yo creo que tú sí tienes la prueba, que seguro eso fue un primo o una... o un familiar de Navi de presentado, que Viri lo llamó y le dijo, aló Santiago, ven, buen vaina. Se puso a estar de presentado, de Lambón, sin asegurar nada, y le pasó eso. Porque tengo entendido... Le digo, la misma abogada Ingrid no da entrevista al programa. Esa mujer no va ni al programa. Y mal y menos. Cuando los muchachos de nosotros, de Telenor, la entrevistan, Giovanni Paulino, Ari Mendi, y cosas así, ella llegó a entrevistar a Ingrid. Es en el palacio, porque ella es fuera del palacio, y en la calle corriendo, fuera del palacio, ella no da entrevista. No da entrevista. Esa gente no da entrevista. Entonces, yo creo que es bueno que tú le aclares eso, porque yo que he estado detrás de esa del caso, Ibarra, que he estado cerca, trabajando, la entrevista que esa mujer le ha dado siempre ha sido en el palacio. Fuera del palacio, ella nunca da entrevista. Nunca. Y Marlin no hay forma... Que la frene, di que perece. Y le voy a decir algo. Sea hoy... Miren, miren. Le voy a decir algo. Sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, la entrevista de Marlin va a venir. Sea para Univision, sea para Noticias SIN, la entrevista de Marlin va a venir. No se puede ser tan desgraciado para hacer una entrevista. Pero tú no te acuerdas de la de... ¿Cómo se llama? La que mató a Loara. Elena Marizal. Elena Marizal. La dio, la dio. Así que, sea para quien sea, esa entrevista va a venir. ¿Quién va a dar el palo? No se sabe. Una Alicia, una Nuria. Una Alicia, Nuria, no creo.